No sé si me recuerda, hace ya dos años en esta esquina que llego a mis manos, cambió mi vida ¡La mano, la mano! Guitana, me ha dado usted de ella me dijo que el destino me la traería y tu nuevo camino me llevaría Guitana, ¿por qué no me dijo la piel? que el día sería y que ver solo dejaría buenas en mi piel Guitana, le pido que vea otra vez que estas manos que ella se ven llenas de vacíos por llenarse Guitana, dime lo que va a pasar mañana recuérdame si a ella no te ganas tengo tanta razón que la extraña Guitana, dime lo que va a pasar mañana Guitana, dime lo que va a pasar mañana Recuérdame si a ella no tiene ganas de contarle a mi sobreviviente Sigue, sigue, sigue la palma, sigue la palma y palma, 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 palma